En apenas cuatro meses haremos los levantamientos parcelarios que se requieren y en un acto público, ya con la presencia del excelentísimo señor presidente, antes de que termine este año, ustedes van a celebrar la Navidad con su certificado de 2022. Este acto de lanzamiento del plan de titulación definitiva debe constituir un motivo de esperanza para miles de familias humildes de Sabana Grande de Boyac, que hoy dan el primer paso hacia la obtención del certificado que les convertirá en las legítimas propietarias de viviendas y solares que han ocupado por décadas. Decirle a ustedes que hoy estamos acá para que ustedes reciban cuatro mil títulos es motivo de mucha emoción y de que estamos cumpliendo ese compromiso social para lograr los cambios que requiere la República Dominicana y en especial el municipio de Los Ángeles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.